Con tu palabra me llegó la paz que limpió mi alma de todo veneno En tu nombre renasco mi fe y ahora a tu lado a nada le temo Rompí las cadenas que ataban mis odios crucé grandes mares de duda y horror Ahora invento maneras de curar las heridas que día tras día harían tu noble corazón Tengo fe en ti que escuchaste el llamado Te confié mil secretos y el dolor Pasé grandes pruebas y me has regalado Regocijando mi espíritu todo tu amor El que aquí nace vive de esperanza El que aquí muere es el que va a vivir Y el justo que lucha tendrá recompensas Y mayores riquezas si lo hace por ti ¿Por qué nacimos con una encomienda? ¿Por qué vivimos con una ilusión? ¿Por qué morimos por ese momento De vida eterna sin ver más dolor? Y yo tengo fe en ti que escuchaste el llamado Te confié mil secretos y el dolor Va a hacer grandes pruebas y me has regalado Regocijando mi espíritu todo tu amor Yo tengo fe en ti y me siento amado Siempre lo fui pero nada más cegado Hombriendo de cielo aquí rebuscado Mirando de noche sin rayos de luz Y la luz serás tú, 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 tú La puerta del espíritu se cerró por tanto tiempo Ya manchocada de tanto llamar Porque cuando tocaste y no te escuché A mí siempre se me olvidó llamar Cuando llorabas secabas mis lágrimas Y no lo noté Cuando me ayudaba y era limpia Los tuyos y no me di cuenta Cuando no habría consuelo Perdías tus montitos y no lo entendí Porque como mi padre y Dios Tu deber y orgullo es Dar honor, un honor a tu nombre y a tu creasca Y el mío como hijo es amarte, agatar y confiar en ti Porque como mi padre y Dios Tu deber y orgullo es Dar honor, un honor a tu nombre y a tu creasca Y el mío como hijo es amarte, agatar y confiar en ti Porque como mi padre y Dios Tengo fe en ti Tengo fe en ti Y el mío como hijo es amarte, agatar y confiar en ti